Bueno, a continuación voy a mostrar la solución creada desde el dispositivo IoT, en este caso es un ESP8266, una fotoresistencia que está tomando la información, hasta el almacenamiento cloud en MongoDB Atlas y también el uso de la API. Acá se puede ver la fotoresistencia que está tomando la información y vamos a mostrar cómo se están enviando los datos, este es el código de Arduino utilizado, acá se están enviando los datos por el protocolo MQTT, acá se puede ver, de hecho este es el último dato enviado a las 4 de la tarde con 27 minutos, que es el reloj que se puede ver. A continuación vamos a, por medio de un código escrito en Python, enviamos la información a MongoDB Atlas, acá están los datos de la fotoresistencia, están llegando cada 10 segundos y son enviados a MongoDB. Acá se pueden ver, acá se pueden ver los datos, vamos a hacer clic en Refresh y bueno, ya deberían estar incluso los últimos datos. Vamos a ver el último datos, vamos a ver el último dato que haya llegado y de hecho aquí está, el último dato llegó a las 4 con 28. Datos de la fotoresistencia y bueno, ahí se ve. Ahora vamos a probar la API, para eso obviamente detenemos aquí el envío de información y vamos a correr la API. Y bueno, utilizando Postman vamos a enviar a través del método GET, vamos a solicitar toda la información que haya en la base de datos. Y ahí se pueden ver todos los valores de luminosidad, que ya son bastante. Y bueno, ese fue un resumen de la solución propuesta.